Música Películas, fotografías, la imagen lo vuelve a uno, lo hace descubrir el mundo, lo hace viajar, lo hace crear, inventar, así como lo hace Vistas, que es la fundación para la recuperación del patrimonio cultural. A mi me encanta, he seguido el trabajo de Vistas desde hace mucho tiempo Héctor. Desde que estábamos chiquitos en el nace. Más o menos, y de verdad que es pasión, es como amor por nuestro patrimonio, por nuestra cultura. La primera vez que nuestro invitado estuvo en el nace no tenía canas. Ay, no me digas. No, no, tampoco ha tallado. Oscar Botero Giraldo, bienvenido. Tampoco ha tallado, Oscar. De la fundación, ahora somos fundación. Será que tienen mal recuerdo porque yo siempre he tenido canas. Siempre ha tenido canas. Sí, sí, yo siempre he sido viejito. Pero no, pero lo que dice es cierto, o sea, nosotros llevamos casi 18, 19 años trabajando. Imagínese, y enlace 19. Y enlace siempre nos ha recibido. Y además es, o sea, todos los públicos, digamos, de Teleantioquia son muy importantes para nosotros. Y ahorita también está... Pero el tipo de público de enlace es supremamente especial. Es muy especial, Oscar. Ahorita tenés una exposición fascinante en la ciudad de la Comercial Unicentro, ¿cierto? Sí. Allá está, obviamente es gratuita, no hay que pagar nada para ingresar. Vamos viendo fotografías mientras conversamos. ¿Y qué encontramos en esta exposición en Unicentro? En esta exposición con motivo de los 200 años de Antioquia, o sea, nosotros venimos recuperando fotografías que realmente lo que le decimos es a las personas que nos las presten, porque son las personas las que la tienen. Igual ahora también lo pueden hacer. Quien tenga fotografías viejas en su casa, de su mamá, de la abuelita, de la tía, no tienen que ser fotografías de 100 años ni la grande fotografía. De la finca, del barrio. De cualquier cosa, las pueden llevar a Unicentro hasta el 22 de septiembre y allí las escaneamos. Pero realmente, ¿qué van a encontrar los que la visiten? Mire eso. La exposición. Mire eso. ¿Esta de qué año? Esta es una cámara de más o menos 1920. ¿Y funciona? Funciona, o sea, hace 15 días tomamos fotografías con ella, tiene una placa del tamaño de una hoja carta. O sea que esta es una de las cámaras que utilizaba Melito Rodríguez, fotógrafo representativo de Antioquia Colombia. Digamos, en este proyecto también está la Biblioteca Pública Piloto y en la Biblioteca Pública Piloto están las cámaras de Melito Rodríguez y Benjamín de la Calle y es este mismo tipo de cámaras. ¿Y estas cámaras de dónde las sacas, Oscar? Pues nosotros llevamos 25, 30 años buscando, reblujando y cuando uno empieza a hacer eso, empieza a encontrar y también los amigos empiezan a darse en cuenta que uno está en eso. Claro. Entonces vienen a decirle, ve, mi tío tiene esta y la gente también le dice a veces, ve, yo tengo esta camarita. Tengo que mostrarte las mías. Que no es muy importante, pero es buena, yo se las presto. Las cámaras, muy lindas. Bueno, a mí me parece muy bonito cuando una persona tiene un objeto de tanto valor histórico que la pueda compartir y llevarla a un museo porque la pone en manos de todo el público. Eso es lo ideal, que mucha gente se pueda beneficiar de esa historia. Esa es la idea, digamos con eso, nosotros somos un museo que siempre hemos sido virtual porque las fotos han sido siempre digitales. Y en Antioquia La Más Educada, pues obviamente tenemos mucha sintonía de los 125 municipios del departamento de Antioquia. Yo me imagino que esta invitación es para todo el mundo porque en las regiones debe haber unas joyas, unas fotografías. Esa fotografía no corre ningún riesgo, no hablemos de ese proceso. Sí, digamos que pasa, digamos, si las personas están en Medellín, pueden acercarse a Unicentro, préstarnos la foto por un minuto, es como fotocopiarla. La foto no le pasa absolutamente nada. Y se la lleva a la original. Se lleva a la original, pero Antioquia queda con ese gran álbum fotográfico que está mal. Si son de los municipios, ¿cómo se pueden desplazar? Si no están en Medellín o ya tienen la fotografía escaneada o le pueden tomar una foto, entran a la página www.vistas.org y ahí encuentran un link que les permite mandar esa fotografía. Oscar, tengo una pregunta. Es que estamos viendo unas cámaras, algunas de ellas, tengo algunas de ellas, pero veo las de los cubitos del flash que se utilizaron hace, eso fue como en qué, en los ochentas más o menos. En los años nacidos, fue en los ochentas. En setenta. En setenta, setenta. Hoy en día todavía existe eso, o sea, uno puede conseguir porque nosotros también tenemos la Polaroy. ¿Vos todavía tenés la tuya, Héctor? No, a mí no me tocó, a mí me tocó una de las electrónicas. No, pero es que compramos una hace algunos años, pues él compró su cámara, yo compré la mía. Yo también la tengo, pero ya no se consiguen los paquetes. Pero esa es la pregunta, o sea, ¿todavía se consigue este tipo de material? O sea, de algunas cosas se consiguen, son muy escasas, algunas hay que importarlas, pero digamos, lo particular en esto, la fotografía es que digamos, esa cámara de 1929, la fotografía es que digamos, esa cámara de 1929, Gracias. ...historica de su trabajo que estaba haciendo, realizó ese trabajo. Oscar, muchas gracias. Para finalizar la invitación rápidamente. Entonces, por favor, vayan a Unicentro, van a disfrutar de ver cámaras fotográficas antiguas y ver la historia de Antioquia a través de fotografías. Y si tienen fotos familiares, llévenoslas, nos las prestan por unos minutos, las escaneamos y Antioquia tendrá el gran álbum digital fotográfico. Vamos a estar hasta el 22 de septiembre. Vamos a estar hasta el 8, pero hay mucha acogida y vamos a estar hasta el 22. Qué buen tema este, me parece fascinante. Héctor, estamos buscando al anfitrión de las regiones en el recorrido que vamos a hacer con las Olimpiadas del Conocimiento. La próxima semana, el viernes, estaremos, o sea, de hoy en 8 en el municipio de La Estrella. Y el jueves vamos a grabar Serenata en La Estrella, como parte de la gran caravana de Olimpiadas del Conocimiento. Pero tenemos obviamente requisitos también para que las personas participen. Tienen que cumplir, el que quiera ser anfitrión o anfitriona por un día con nosotros en Enlace, en su región, pues debe cumplir con estos requisitos. Esta es una matazana, es deliciosa, da aquí en la región. Ahorita les doy que esté un poco... ¿Quieres presentar enlace con nosotros por un día? Las casas de los municipios son tradicionales y guardan muchas historias. Claro que sí, guardan muchas historias. Se trata de conservar mucho la arquitectura. Durante las Olimpiadas del Conocimiento visitaremos las nueve regiones de Antioquia. Esto es crochet, ¿sabes qué? Lo hizo mi mamá, ¿no? Sí. A partir del mes de agosto, de lunes a jueves, haremos preguntas durante el programa. Bien, puede. Y los viernes abriremos las líneas de enlace para elegir al presentador o a la presentadora de tu región. Llame para que sea la nueva presentadora, es un concurso, llame. Anímate y participa. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Enlace, más cerca de las regiones y más cerca de ti. Enlace es tu mundo, enlace es tu pasión. Antioquia, la más educada.